Para hacer un poco de contexto, el nombre de Guillermo Moreno viene sonando desde unos cuantos meses, gravitando en torno al PRM y más en específico al Palacio Nacional. Y digo esto porque no es lo mismo usted estar del lado política del PRM, en donde está Hipólito Mejía, David Collado, Carolina, Yello San Flavatón, etc., a usted estar directamente vinculado al Palacio. Porque los nombres que ya mencioné están compitiendo por ser o estar más bien en el grupo de los preferidos del presidente. Lo de Guillermo Moreno es un asunto paralelo. Inicialmente se había dicho que era el candidato a senador del PRM y que iba a ser colocado en lugar de Farideh Raful. Pero ya ustedes ven lo que pasó recientemente. Aunque hay que decir que el nombre de Guillermo Moreno tenía ya meses sonando con respecto a ocupar ese cargo electivo. Farideh sorprende, entre comillas, en una rueda de prensa. Yo digo entre comillas porque el presidente sabe que entre él y ella no hay confianza. Y al no existir confianza, entonces se aniquila la posibilidad de decirle, mi hijita, mira, suelta eso de la senaduría. Tenemos una mejor idea con un candidato que tengo ahí. Y a ti te vamos a ofrecer el ministerio de la mujer. ¿Qué pega contigo? Como no hay confianza, Luis sabe perfectamente que ella no tiene por qué tomarle la palabra al presidente. En síntesis, ella está obligada a hacer lo que hizo. A jugársela, a tirarse, desafiando al propio mandatario. Y digo esto porque al matarle el gallo en la funda al presidente con esta jugada, a no ser que el propio Luis Abinader quiera aventurarse en un conflicto más dentro del partido, esta vez con Farideh. Estamos hablando de que entonces el asunto sería con Guido, con Ramón, con Farideh y otros que surgirán por ahí. Lo que estamos viendo aquí de cara a esta primicia que tenemos que compartir con ustedes es que ese rol que iba a ocupar Guillermo Moreno como candidato a senador por el distrito, una plaza que es muy susceptible todavía al discurso ético y al discurso de la lucha contra la corrupción, que era a su vez la razón por la cual al palacio le interesaba el perfil de Guillermo Moreno. En el momento que Farideh hace esto y aniquila aquello, aunque debo decir, debo decir que el nombre del candidato de opción democrática, Alberto Fiallo, también se rumoreó para un tema de una alianza con el PRM. Pero bueno, por lo visto, el presidente quería a cualquier candidato sustituto, incluso de la oposición, más nunca, nunca más a Farideh Raful. Pero eliminado todo esto, ha surgido una nueva propuesta para que Guillermo Moreno se sume a la campaña reeleccionista. Y esa propuesta tiene que ver con, entre otras cosas, asumir el discurso ético contra la corrupción. En el caso de Guillermo Moreno sería creíble por dos cosas. Número uno, la cita que le hizo aquella vez al presidente Joaquín Balaguer en el primer gobierno de Leonel, siendo él fiscal, y lo segundo es que es la única persona que ha articulado un expediente contra Leonel Fernández. Expediente que fue archivado por nada más y nada menos que Jenny Berenice Reynoso, la actual procuradora adjunta. Digo todo esto para que usted comprenda por dónde viene y a razón de qué va esta primicia. Luis Abinader necesita sí o sí una persona fuera del gobierno. No puede ser una persona dentro del gobierno. Tiene que ser alguien de fuera para que se renueve el discurso de la lucha contra la corrupción y sea creíble. Y esa persona es Guillermo Moreno. Pero como en política, así como en el universo lo que va viene y nada se da de gratis, y con esto no estoy diciendo que Guillermo Moreno está asumiendo un rol detrás de un cargo. No. El asunto es muy simple. Mira, Guillermo, tumbemos eso de la sanaduría, pero nosotros hemos pensado en ti para algo más interesante. Recuerden que Abinader es empresario. Dicen por ahí que él quebró las empresas de su padre, pero eso lo dice la oposición. Pero un empresario, por más malo que sea, y no creo que sea el caso de Luis Abinader, hay una cosa que aprende sí o sí, y es a cómo enamorar una persona para que acepte un cargo. Entonces, a Guillermo Moreno se le está ofertando. La palabra ofertando es mía. Porque en el lenguaje diplomático del poderes se le estaría tomando en cuenta. Es decir, si yo digo se le está ofertando, ellos en términos de eufemismo dicen, mire, don Guillermo, con todo respeto, a usted el presidente lo está tomando en cuenta en un próximo periodo para que sea procurador. ¿Usted entiende que usted podría ayudarle al gobierno? ¿Es así que se habla? O sea, esa es la retórica de la floritura verbal que suele utilizarse en el poder. Óigame bien, hágame caso. Mire, el presidente lo está tomando en cuenta a usted para el cargo de procurador. ¿Usted podría ayudar al mandatario en los próximos cuatro años desde esa posición? Señores, a Guillermo Moreno se le está proponiendo, se le está ofertando la Procuraduría General de la República en una eventual repostulación del presidente Luis Abinader. Esa es la bomba y es una bomba por dos razones, al menos dos de entrada. Número uno, está el tema, por lo menos para mí, de Jenny Berenice, que aspira a ser procuradora. Bueno, ella lo será, pero evidentemente, no inmediatamente después de Miriam Germán, sino después de Guillermo Moreno, en caso de que Guillermo Moreno finalmente acepte. Ahora bien, hay otro tema, que es hacia afuera. Con Guillermo Moreno en la Procuraduría, el PLD y la fuerza del pueblo en la oposición no pueden esperar, no pueden apostar a que desde la Procuraduría se le va a bajar la guardia, como se dice. No, será con la misma o mayor intensidad. Porque Guillermo Moreno, que no tiene con qué ser presidente, pero sí tiene con qué fastidiarle la vida por unos cuantos largos años al PLD y la fuerza del pueblo, no creo que psicológicamente le falte la voluntad para asumir ese rol. Me explico. Una vez diga que sí, no creo que Guillermo Moreno acepte ser procurador para venir con paños tibios. Yo siento que el hombre vendría a meter el brazo. Si la puede bajar a 100 millas, lo va a hacer. Esta oferta, esta propuesta de Luis Abinader a Guillermo Moreno, que no le quepa duda a usted, trae intranquilidad en el PLD, trae intranquilidad en la fuerza del pueblo. Porque Guillermo Moreno vería esto como su oportunidad de oro para refrescarse en términos políticos ante la opinión pública. Él sacó en las pasadas elecciones 40 mil votos. Señores, 40 mil votos de cara a un presidente que quiere irse en una primera vuelta no son poca cosa. Óiganme bien, 40 mil votos de cara a un presidente que apuesta a irse en una primera vuelta es una cifra deseable. No es una cifra desechable. Y si a cambio de esos votos Guillermo Moreno va a asumir un rol con el cual entiendo que se sentiría cómodo. Pienso que ese trato está ya hecho. Aunque repito, Guillermo Moreno no ha dicho que sí. Y quien asume que dirá que sí soy yo. Yo no sé qué puede estar pasando ahora mismo por la cabeza de Guillermo Moreno que lo haga detenerse un poco o pensarlo. No sé. Porque a estas alturas de juego yo diría que incluso si aún él quiere ser presidente de República Dominicana siendo procurador sería una posición idónea para proyectarse en esa línea. Así es como lo ve un servidor. Señores, las consecuencias y esto es lo que yo concluyo. Las consecuencias del desafío de Farid de Raful Siento, veo que el presidente a men de que esa muchacha no le cae bien no está en ánimos de hacer un lío otro enfrentamiento en el PRM quizás la deje pasar quizás la sabotee yo no sé. Ahora, lo que él no va a dejar pasar por lo visto es usar al activo político de Guillermo Moreno con el discurso ético contra la corrupción pero también siendo este el próximo procurador de la república. Pero eso no queda ahí. Hay mucho más que decir sobre eso porque ya esta primicia que yo estoy dando se conoce en los litorales de la fuerza del pueblo y en ese partido a uno que lo acusan de ser un conjeturador en ese partido son muchas las conjeturas que ha suscitado la eventual colocación de Guillermo Moreno en la Procuraduría General de la República y doña Miriam ¿qué van a hacer con ella? Bueno, yo entiendo que doña Miriam amende la polémica con el asunto este de la resolución que usted ya conoce pero doña Miriam ya se iría para su casa tranquila pensionada hay que ver como este asunto que la colocó en la palestra pública recientemente la afecta en su imagen pero fuera de eso doña Miriam no tiene por qué sentirse mal de ser relevada en el cargo con una figura del perfil de Guillermo Moreno. vienen más sorpresas en la política local señores vienen más tablazos del gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno usted pendiente porque acá en Impolíticamente Correcto entre primicias entre reflexiones análisis siempre estaremos más allá de las noticias recuerde la información es poder y aquel que tiene poder como lo sabe no tiene el interés de brindarle a usted las informaciones genuinas tal cual son porque entiende que a mayor transparencia menor poder él tiene por eso es que se hace más necesario e indispensable el análisis y la reflexión antes que simplemente el titular de la